El metro dice, tiene que ser férreo, y está firmado por diversos funcionarios del sistema de transporte colectivo, incluyendo al actual subdirector de operación. Pero le mostraron un documento del 20 de agosto del 2007, donde el director del metro en ese entonces le recomendó usar trenes de rodadura neumática. Aunque más del 90% de metros en el mundo son férreos, yo les sugiero que decidamos por trenes neumáticos, previendo cualquier incidente grave en la línea 12, que pudiera opacar sensiblemente nuestra administración. Bueno, dadas las condiciones de inestabilidad de los suelos del Distrito Federal, vayámonos por la segura, y aquí está el documento, no lo estoy diciendo yo. Pero los diputados querían saber más. ¿Piensa usted que como jefe de gobierno atendió y dio seguimiento oportuno y constante a las decisiones en materia de calidad de obra, proveedores, tiempo y revisión? Son los reportes de la supervisión que te dicen que tu obra va de acuerdo a la calidad que debes tener. Esa supervisión, hasta hoy, no está en cuestión. En la reunión también estuvo el exsecretario de Finanzas, Mario Delgado, y enfrentó cuestionamientos sobre el costo total de la línea 12, los contratos y la renta de trenes. ¿Cómo fue, sin concursarse, que usted decidió, como secretario de Finanzas, decidir mejor arrendar el equipo con este sobrecosto, desde luego, de largo plazo? Yo no decidí que fuera acá. La secretaria de Finanzas no tapa baches, no construye puentes, no compra vacunas, no construye metros, ni renta.